No hay nada más bonito, ni más alegre, ni más sincero que la fiesta del rancho, que es como un cuadro por sus paisajes y sus colores fiesta del campo, llena de amores, de mis amores No hay nada más bonito, ni más alegre, ni más sincero que la fiesta del rancho, que es como un cuadro por sus paisajes y sus colores fiesta del campo, llena de amores, de mis amores Por eso yo te canto fiesta ranchera Porque alegra mi vida tu primavera Porque tengo en mis ojos a tus mujeres Y metidos en mi alma a sus quereres Limoncito que al tequila tú le das mejor sabor Daremos a mi garganta para echarme una canción Y busco que al tequila tú le das mejor sabor Daremos a mi garganta para echarme una canción Un cantar que sea una carta Declarándole mi amor Un amor que solo es bella La mujer que quiero yo Fiesta ranchera Fiesta bonita Ay, 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 ay Relinchidos de caballos, carcajadas y canción Hacia la fiesta del rancho Pintadita de color Pintadita de color Fiesta ranchera Pintadita de color Pintadita de color